Muy buenas, nos encontramos con Nistral Mayorga, es una escritora, artista, escritora también, de origen leonés, afincada muchos años en Bilbao, lo cual ya es más bilbaína que otra cosa, y que ha entrado en el mundo del ajedrez para darnos una visión distinta. Desde alguien que no es jugadora profesional del ajedrez, ni que vive en este mundo, pero que le entusiasma. Y entonces nos va a contar lo que ha hecho, pero, por ejemplo, ha cogido campeones del mundo de ajedrez y ha sabido extraer de sus miradas lo más profundo. Y según Leoncho, que ha entrevistado a 14 de ellos, ha sabido plasmar cómo es su mirada real. Eso nos dice mucho. Muy buenas, ¿qué nos puedes contar? Hola, gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar en tu programa. Y bueno, pues lo primero que te puedo contar, que es verdad que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana. Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo soy muchas, muchas Anas. Mira, solo tienes que ver el cuadro que está detrás, que es sobre dosis de Ana. Como tú has dicho, bueno, lo de escritora, sí, ahora he escrito un libro. Yo me considero artista, artista y te pones a hacer cosas y todo es más de lo mismo. Hacerlo con mucha ilusión, informarte bien, tener buena mano y luego la práctica y el oficio de muchos años, ¿no? Llevo más de 30 pintando y entonces ya llevo años que dedicándome al retrato y entré, como digo yo, por la puerta grande. Un día que me cambió la vida, que siempre me ha gustado el ajedrez. Pero me conocieron, vieron mi obra, me encargaron. La idea primera no fue mía, o sea, fue que les gustó mi obra y en el club de ajedrez Caja Canarias confiaron en mí. Me encargaron primero a Carson, como para tener del campeón del mundo para los niños y tal. Me gustó muchísimo. Me fueron encargando alguno más. Todavía no era la idea de hacer en óleo. Empezamos. No era la idea de hacer la colección completa de los 20 campeones, sino en principio de tener de los últimos, porque en ese club, como en la mayoría, tienen fotos antiguas, sobre todo de los rusos y tal. Entonces, de los que le faltaban, ¿no? Bueno, Mario, de Topalov. El segundo que pinté fue Kásparov. Y luego ya les fue gustando tanto que decidimos hacer la colección completa de los campeones. Incluso se amplió a cuatro mujeres, las imprescindibles, también a la altura de campeonas del mundo. Luego creo que vamos a hablar de ellas, ¿no? Así que te cuento. Y a lo largo de tres años y pico fue avanzando hasta tener los 20 campeones y algunos cuadros más, como los más representativos relacionados con Canarias, por ser allí. Y luego, pues, la vida va evolucionando. Te presentan a gente, le interesan esos cuadros, ya no eran míos, estaban. Les ofrecieron, o a Caja Canarias le ofrecieron traerlos al Magistral de León. Caja Canarias dijo que de allí no les interesaba sacarlos. Empezó la pandemia, no se hizo el Magistral de León presencial en 2020. Y yo ya había empezado mi colección para mí en acuarela y digo, pues, me la pinto entera. Y ahora tengo dos colecciones, son mías porque están pintadas por mí, una en mi poder, que es la que estamos enseñando en todos los sitios donde me lo ponen un poquito fácil de llevarlo. Y luego surgió lo de que, jo, y estos cuadros que tienes, según tan estupendos, yo ahora también estoy convencida de que son estupendos. ¿Por qué no haces un libro para...? Pero el libro al principio iba a ser como poco más que un catálogo para lucir mi obra, pero claro, te pones con ello. Yo había estudiado a cada uno y me acordaba de aquella manera. Cuando ya te pones con el libro, te pones a estudiar como una loca, leer todo. Porque, claro, de alguno te lo sabes, pero luego, ya que estamos, vamos a hacer algo digno. Ya que estamos, si lo leen los chavales, que sea totalmente riguroso, que sea ameno. Está bien. Simplemente quería decir, bueno, que el por qué te hemos traído a nuestro programa, o cómo te hemos conocido, pues bueno, ha sido precisamente por la entrevista que hicimos a Marcelino Sion sobre el Magistral de León, en el cual él nos estuvo hablando de las actividades paralelas que hacían al propio Magistral y a los torneos que se realizan allí de ajedrez, nos habló de un mago, un mago gallego, y nos habló de una pintora. Y entonces, bueno, estuvimos viendo a través de las imágenes que mandaba su obra, su idea, y bueno, también nos habló de que había presentado un libro. Y luego, lo más reciente ha sido una exposición, una exposición de pintura en Bilbao, en la cual hemos coincidido con el presidente de la Federación Vasca de Ajedrez, ha estado Ponomariov, Roslan Ponomariov, campeón del mundo, que ha visto y ha disfrutado con la obra. Y cuéntanos un poco... ¿Has visto qué nivel? Un campeón del mundo en mi exposición. Bueno, ya estuvo Anand también. Pues lo que íbamos diciendo. Que al final, lo que hemos conseguido es una exposición de Bilbao en la bolsa, en el edificio de la bolsa, y cuéntanos un poco. ¿Quiénes han estado? ¿Qué es lo que te han dicho? Bueno, no sé. O la gente no se atreve a decir malas críticas, pero te puedo asegurar que no he tenido ni una mala crítica. Al contrario, estoy en una nube de las cosas que me están proponiendo, de los sitios en los que parece que lo que yo he hecho ahora encaja. Porque es lo que a mí me interesa, que llenar un huequito en el ajedrez. Que si luego, bueno, se vende mi libro, me gustan mis cuadros, es fabuloso. Pero si puedo un rato de arena en potenciar, desde el ajedrez de base, que soy una convencida de que, ojalá fuera como asignatura, pero bueno, si no podemos eso, que sea un gran, que sea un gran, una gran extraescolar, que se le dé el sitio. Y que los chavales que sepan un poquito de lo que yo pueda, no sé, que sea ameno, que puedan un poco de historia, que la gente con el libro me dice que, jo, qué pena que yo dejé de jugar al ajedrez, con la ilusión que te veo, si esto era muy divertido, si yo dejé hace años, a mis nietos les voy a comprar un tablero, ahora o para Navidad, o sea, el ajedrez ahora está de moda, se ha multiplicado con la pandemia, es de las pocas cosas que ha crecido, el ámbito de dama, o sea, muchas cosas, aprovechemos eso. Pues si lo que yo hago puede adornar un poquito más, pues bienvenidos a lo que pretendo. Y aportar. Aportar, esa era la palabra. Una curiosidad, las técnicas que empleas, empleas acuarela y óleo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué utilizas estas técnicas? ¿Y quieres decir algo con las técnicas que empleas? ¿Empleas para todos lo mismo o tienes alguna técnica que quieres utilizar por algún motivo especial? Bueno, a mí las técnicas que más me han gustado en toda mi obra es porque luego yo he hecho pastel, carboncillo, bueno, es que, no sé, yo siempre, es que en lo del arte es más de lo mismo, es igual que hacer, es aprender a manejar el material, pero lo importante es el resultado final. Entonces yo en toda mi trayectoria siempre me ha gustado mucho, los retratos casi siempre eran, ahora estoy empezando también a trabajar algo en acrílico, porque estoy haciendo unos formatos chiquitines de 7,5 por 7,5, o sea, le llamo retrato joya, luego si eso os enseño alguno que tengo por aquí, y ahí es en acrílico, porque el óleo no me resultaba, era mejor que se secara antes, pero son dos técnicas totalmente distintas, el óleo tiene la pastosidad, la textura, la rugosidad, es más, yo he trabajado a veces con texturas de arena y cola, no en este caso de los campeones, porque me gusta que queden suaves, finos, no muy machacados, pero tienen el óleo, admite rectificación, vas trabajando de oscuro a claro, entonces, bueno, pues van dando las luces, tarda en secar, con lo cual no te puedes comprometer a hacer un retrato en tal fecha, porque tiene unos plazos de secado, de barnizado y tal, y luego la acuarela es todo lo contrario, la acuarela, para que lo entiendas, tú te pones a dibujar y el agua se va para todas partes, entonces tú tienes que dominar ese agua, lo que se aprecia de una buena acuarela, pues los puristas sobre todo, que yo soy de esa escuela, es la transparencia y el que no esté machacado, no admite ningún tipo de rectificación y tienes que trabajar de claro a oscuro, vas trabajándolo en pálido y le vas dando más, le puedes dar toda la fuerza, pero en el momento que metes un oscuro, ya no puedes dar un claro encima, con lo cual tienes que tener en tu cabeza muy bien lo que quieres hacer, entonces yo como trabajo con esas dos técnicas, suelo ser bastante rápida también, bueno, suelo ser bastante rápida en casi todo lo que hago, porque no me gusta ni pasar dos veces por el mismo sitio, ni perder el tiempo, entonces suelo tener, a veces te sale y a veces no, muy claro y entonces lo difícil no es hacerlo, lo difícil es saber lo que tienes que hacer, en el momento que tengas claro lo que tienes que hacer, pues con tu oficio te sale. Pues como un ajedrez, ¿no? Como una partida de ajedrez, que tienes que planificar. El ajedrez es la vida, algunos decían el ajedrez es como la vida y otros decían el ajedrez es la vida, o sea, yo creo que por eso es tan bueno que los niños, que todos, el ajedrez, porque es muy importante para tu vida diaria esa manera de sacrificio. La filosofía. Sí, la filosofía. Vamos a ir un poco a tu obra. Espera, quiero decirte una cosa en relación al libro, que quizá lo mejor que tiene este libro en las imágenes, aparte de eso, es que tienen el óleo y la acuarela, página y página, y yo me encanta esa comparación, porque en los óleos intenté, que a lo mejor me lo ibas a preguntar después, pero ya te lo puedo. En los óleos, que tienen un tamaño de 42 por 47, decidí hacerlos un pelín más grandes de lo normal, no tanto como una foto, sino intentando sacar la parte como de cómic, como de superhéroe, porque yo me ponía en lo primero que me encargaron de que esos niños que iban a jugar allí lo iban a ver, ahora lo está viendo más gente, y entonces está ahí. Y procuré hacerlos todos en la época en que fueron por primera vez campeones del mundo. Por ejemplo, Stendi ya tenía 50 años, pero Cásparo ha sido durante 15 años pues en su primera etapa. Siempre respetando y que se viera su forma de vestir, que con un primer golpe de vista pudiera situarlo en el... Vamos a hablar de eso. Y por eso te pido que de toda tu colección de campeones y campeonas, seleccioname 8. Y me vas a decir por qué. ¿Por qué has elegido a esa persona en concreto? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Te da igual? ¿Por donde yo quiera? Por el principio. Empezamos por Stenis, por ejemplo. Por ejemplo. Te recomiendo, vamos a ver, yo ahora mismo tengo... en el libro salen 40 cuadros, 20 en óleo y 20 en acuarela, de los mismos repetidos. Entonces, te elijo de esto y te voy diciendo de cuál... Y luego, hay otros cuadros también de ajedrecistas que no están en el libro porque no son campeones del mundo, como son mujeres o tal. Entonces, ¿te hago un miss así de todo? Sí, empecemos... Resumen un poquitín. Yo estoy viendo la... lo que es el... El retrato de Stenis y es una persona... El retrato de Stenis en acuarela. El de acuarela, al contrario que los otros, que normalmente han sido campeones con veintitantos años y luego me he tomado la libertad, pues por ejemplo, Fischer, de hacerle prácticamente a tres años de su muerte, o sea, ya anciano y lo que... Porque los de acuarela intenté que fueran imágenes más reconocibles por los chavales, sobre todo en Google. O sea, no que la... la medida histórica, ¿no? La época histórica. Entonces, al contrario, en Stenis es curioso porque, claro, fue campeón con 50 años, entonces la acuarela es más joven, no mucho más porque es un barbudo, esto, pero sí, yo creo que las fotos que yo tenía, que eran blanco y negro, que son... Si buscan prácticamente porque tampoco... Está muerto y tampoco tenía quien me diera imágenes más inéditas, ¿no? Pues me extrañó y me hizo mucha gracia en todos porque tienes en la foto la imagen de tío bonachón, casi como un padrazo y resulta que no, que él es que cuando me pongo a estudiar su historia era un tío malhumorado, de cosco y entonces eso sí que me hace gracia, claro, yo me... Entonces, su mirada, luego también dicen que murió, es de los dos, lo cuenta Leoncho también, con graves problemas mentales y arruinado, con lo cual esa parte no la quise sacar, quise sacar esa parte inteligente y que él ya llevaba cuando fue campeón del mundo oficial, ya llevaba pues dos décadas siendo, estando en la élite del ajedrez de aquella época y 1886 fue cuando hizo. Y ese te presentaría, bueno, lo estás poniendo, ¿no? en la imagen en acuarela. Seguimos. Este Inich además tiene mucho, aportó muchísimo al ajedrez viniendo de una familia séptimo de nueve hermanos. Tuvo que buscarse la vida, tuvo que buscarse la vida y bueno, sus comienzos fueron mientras estudiaba en cafeterías, jugando por dinero. Así que sabía lo que es luchar y el final... a lo mejor es como en el mus, ¿no? Se aprende pagando y claro, no era lo de lo de ahora. Tenían mucho mérito los de aquella época porque, claro, se lo tenían que pagar todo con lo cual también viajar para competir o poder vivir de ello había que ser muy bueno y... No, la verdad es que yo digo yo creo que de todos no habría ninguno de los campeones que no saliera una buena película sobre su vida. O sea, cuando te pones a estudiarlos que es lo que yo he pretendido con el libro dar unas pequeñas pinceladas y que luego, como hoy, das a una tecla y te informan de todo que la gente tenga curiosidad cuando lee mi libro en informarse más. Sí, además, vuelvo a repetir que el prólogo de Leoncho es parte del libro porque te hace una buena semblancia. Yo creo que es interesante. Bueno, vamos a... a Leoncho no se le compra con nada, es totalmente que lo digo yo. Sí, lo conocemos hace... hace más de los años que lleva de periodista especializado, que lleva 39 años de periodista especializado, pues lo conocemos algún año más. Sí que es cierto que el libro estuvo a punto de salir sin prólogo, de lo ocupado que está y ya no era para pedir a otro segundo prologuista, o sea, hubiera salido sin prólogo, se ofreció desde el primer día y es un... bueno, siempre lo digo, para mí es un honor que él lo hiciera y que llegara a tiempo cuando ya estaba el libro terminado y bueno, sería para escribir casi un libro de todo lo que costó que cuando ya lo tenía escrito estaba en Cuba y se quedó dos días sin internet esas cosas que pasan en Cuba y fue... pero ahí está y sé que es un apoyo... Bueno, es que me estoy sintiendo muy apoyada por los que lo están leyendo porque al principio, bueno, a ver esta rubia que nos está enseñando y luego he visto, me he sentido muy... no sé cómo te dije, respetada cuando han visto la obra pero bueno, eso cuando la gente lo vaya viendo lo irá diciendo pero hasta ahora las críticas... Así que luego me gustaría que tú también fueras sincero que tú ya tienes el libro, lo has visto. Aquí está. Mirada. Chulo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver, sigamos, el segundo o la segunda que te puede... Voy a ir por orden para no olvidarme porque yo sé que luego cuando ya lo me has dicho que cuando tú lo pongas lo vas a poner ahí pero yo te lo estoy diciendo de memoria porque yo no lo veo, luego lo editáis. Entonces, pondría, o sea, luego tendrás que buscarlo y ponerlo. Con lo cual, yo... A mí me encantó Alequine, me encantó Alequine, ahora estoy leyendo la diagonal Alequine porque claro, después de que ya el libro ha salido, sigo leyendo todo lo que cae en mis manos, lo que me da tiempo, estoy aprendiendo más, aunque bueno, hasta ahora no incluiría nada más en el libro porque está lo que está y tampoco... Es que hay millones de cosas entonces yo creo que lo difícil del libro fue quitar el polvo de la paja y el grano de la paja y dejarlo... Y creo que ahí cuanto más lo miro creo que con las personas que me asesoraron creo que acertamos de pleno. Pero Alequine, aparte de que era... Es que... Bueno, ahora se están escribiendo libros sobre su vida. También me decían ¿Cómo pones que... Esto a quién le interesa a los ajedrecistas que se casó cuatro veces y siempre con mujeres mayores que él? Digo, pues a mí, a mí me interesa que soy mujer que no me lo contó en ningún sitio y que me hizo gracia y como es mi libro pues eso y otras anécdotas. Digo, para cosas serias y tal tenéis otro millón de libros donde... O de informaciones. O sea, se está... Quiero que sea... Entonces, la acuarela en sí es una de mis preferidas. Creo que le conseguí una mirada azulada en la acuarela, Y una transparencia y ese enigmático porque, bueno, las cosas sobre su vida las noticias sobre su vida algunas son... Pues hasta su muerte estuvo cargada de polémica. Nadie reclamó su cuerpo, le tuvieron que enterrar después de tener cuatro mujeres. De hecho, le llaman el ruso errante. En el óleo hice más hincapié en su forma de ser, en su gato Chess que lo llevaba a los torneos siendo egüe, alérgico a los gatos. Como entonces se podía fumar y se podía llevar más cosas. Pues o sea, yo le tengo como una mala persona. Lo que yo he leído sobre él no era... Y luego, pues alcohólico muchas partes de su vida, aunque alguna dejó para enfrentarse con capa blanca, se entrenó a tope, dejó de beber y... Pero vamos, su biografía es que es... Entonces no podía dejar de mis acuarelas, también en acuarela. Es la que estáis viendo. Perfecto, pues vamos a ver, vamos a... Tenemos un poco ahora ya los un poco más modernos y yo ahora ya... Y los otros te voy a enseñar en óleo. Porque si alguien puede pasar a ver mi exposición, lo que yo ahora son los 20 en acuarela, pero bueno, me dijiste que eligiera y entonces el siguiente por orden de campeón del mundo, creo que el siguiente que puse fue tal, ¿no? Que es el octavo campeón del mundo. Mijail Tal. Mijail Tal, correcto. Es mi preferido. O sea, cuando... Porque la gente te pregunta, te pregunta... Hay preguntas que ya cuando vienen te hacen ¿Por qué no hay ninguna mujer en la esta? No hay ningún español y tal. Y luego, ¿Quién es tu preferido? Si hay preguntas, ya están. Pues sin duda, Mijail Tal sería la persona que a mí me hubiera encantado conocer. Mi marido se acaba de ir, pero incluso hasta enamorarle. O sea, me parece el sumum de la creatividad. Y luego, pues cuando esto, sus dos manos izquierdas, es porque en la mano derecha era un muñón que yo tengo una foto donde se le ve porque solo la debía sacar para fumar, pero claro, estaba fumando todo el rato. O sea, entonces le he hecho fumando en los dos retratos, tanto en óleo como en acuarela. Creo que he conseguido que el cigarro parezca que está incandescente y las volutas de humo. Estoy muy orgullosa de esos retratos en general, pero que es ahí, es el de óleo y sus dos manos izquierdas haciendo referencia a ese muñón que además decían que aún teniendo solo tres dedos, tocaba el piano mejor que bien. Es lo que cuentan los cronistas y también lo de sus enfermedades. Un hombre enfermo toda la vida y decía, es el que más salud tiene de todos los ajedrecistas. Si los demás tuviéramos la mitad de enfermedades que él, habríamos muerto hace años. O otra frase, porque el libro también está salpicado de frases propias y de otros. Eso. Hay sacrificios, los correctos y los míos. Tal dejar sus piezas, sitúa sus piezas en el centro del tablero y luego las sacrifica donde le da la gana. Entonces, es que para mí es fascinante la palabra de este... No se me nota que no... No, no. Tiene un poco como la mirada de niño malo, ¿no? De niño tras... Más que malo, travieso, ¿no? Sí, yo creo de... Me voy a divertir. Además, eso es que él lo decía. Es así, ¿no? Y tengo que ganar. Pero a veces casi... Mi meta es ganar, como todos los ajedrecistas. Pero si me divierto, mejor. Igual que otros estaban totalmente concentrados. Quién era... Pasamos, si quieres, al noveno campeón del mundo, Tigran, Tigran Petrosian, que era sordo. Y entonces también Enolio, Enolio, bueno, que era su temprana sordera, aún así, era aficionadísimo a la música. Tuvo que sacar a su familia adelante, pasó la posguerra con muchas dificultades. Entonces, era un hombre muy desconfiado, quizá por su sordera también, ¿no? Y llevaba audífono, pero lo desconectaba para concentrarse mejor en las partidas, dicen. Y entonces ahí dice, entonces he intentado hacer en los de óleo, que son más grandes, porque los de acuarela son más un primer plano, justo por debajo del cuello, pero los de óleo tienen hasta medio torso, figuras, flotando, algo alegórico a su biografía o algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y en este, por ejemplo, era su sordera, entonces le hice los caballos negros susurrando a los oídos del sordo y tenía una mirada, unos ojos muy pequeñitos y muy vivaces, pero muy inteligentes y yo le veía a una persona muy enrevesada cuando yo le estaba... Eso es lo que a mí me transmitían sus fotos y lo que leí de él. Bien, bien. Sí, esos dos caballos negros, ¿verdad? A sus lados. Sí que es cierto que la persona que a mí me los encargó, que es Gran Maestro Internacional, Chelu Fernández, para el Club Jacaja Canarias, claro, yo de muchos de ellos cuando me puse con ellos no les conocía, no conocía ni el nombre, pero sí que me los estudié para la primera colección, luego más y luego ya para el libro ni te cuento. Pero él también me asesoraba, así que le pedí, pues no sé si era que buscara de las mejores partidas y cuál podría ser la pieza fetiche de cada campeón. Y en él me dijo por las pastillas de las que él estudiaba y tal, yo en aquel momento eso sí me fíe de él porque eso sí no lo puedo defender yo, o sea, no tengo tanto nivel como para decir las piezas fetiche de Petrosian eran los caballos negros, pero según Chelu sí que tenía grandes partidas y grandes jugadas con mucha belleza con esas, o sea, que todos los que tienen una pieza en general es porque de alguna manera esa pieza le representa dentro de mí. Sí, bueno, con esto que estamos hablando se refuerza la idea de que el libro está escrito para personas que nos gusta el ajedrez pero para curiosos del mundo del arte y del mundo de la historia también, aunque no sepan jugar ajedrez, aunque como dice Nistal que bien lleva una partida de ajedrez escrita por cada uno de ellos, una selección de una partida, ¿verdad? aunque ahí elegido eso le vale para el asesor que ha tenido que ha sido Chelu Fernández el que ha elegido entiendo yo las partidas, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Sí, pero no es cualquier partida, es más, el libro estaba casi hecho, esto además se lo tengo que agradecer porque trabajó, si son 20 tendría a lo mejor elegidas sin exagerarte 16 partidas buenas, pero cuando ya teníamos el libro dice, pero eran partidas que eran buenas por alguna cosa en especial, pero luego rizar el rizo es buscar la mejor partida de ese match, por ejemplo de ese match que se hablaba del año que fuera por ejemplo en 1886 y no podía ser ni perdida ni empatada, o sea, ahí se reducía bastante de las ganadas por el protagonista, la que luego por alguna razón él considerara que luego yo sí me he estudiado esas partidas, las he mirado, he visto esa belleza asesorada por él, o sea, no están ahí, esa parte no está escrita por mí, pero sí está repasada por mí y por qué están ahí, pero no es cualquier partida que luego hay gente que me ha dicho es que no están no están explicadas las partidas, mira, son partidas tan famosas que en el momento que tú las pongas te van a dar las mayores explicaciones de los mayores expertos del mundo, esa no es mi función en el libro, o sea, una es hacer una mini biografía pequeñita de una página, mostrar mi obra que al final es lo que yo quiero, lucir mi obra, luego cualquiera de ellos tal a través de mi mirada es el capítulo o Alekini a través de mi mirada o tal, de por qué los pinté así o asado, todo ello salpicado con frases y luego esa última página que es la técnica, porque yo por un lado tenía miedo, digo, a ver si quiero, no llego ni a unos ni a otros y me está pasando lo contrario, que gente de mucho nivel, tú lo sabes, se está sorprendiendo con cosas que tiene en el libro, que aún siendo unos eruditos del tema no las sabían, porque bueno, hay mucho que saber y tampoco estoy defraudando a los ajedrecistas, esa parte, si no eres ajedrecista es como si te doy un libro en alemán, la puedes pasar directamente, pero para el que es, es más, no solo viene la partida bien explicada como cada más se hacía pues a tiempo indefinido, a 24 partidas, a 15 partidas, entonces se va viendo la evolución del campeonato del mundo, que es algo que tampoco, yo no lo he encontrado donde estuviera explicado porque era así, la mejor partida y si era, bueno, que es una jugada secreta, pues en la primera que está, como un poco educativo, ameno, o sea, es que yo creo que sí, didáctico, sí, didáctico, porque era una jugada secreta que yo cuando me puse no lo sabía, o sea, yo soy la primera que he aprendido un montón haciéndolo y luego está una cosa muy novedosa que yo me puse empeño y creí que estaba inventada, pero por lo visto no, no lo han, es cierto que todo el mundo, todos los ajedrecistas llevan viendo partidas en PGN unos 10 años y que llevan estando las partidas transcritas cientos de años, pero claro, un ajedrecista tiene que meter la partida o tener en su móvil una app instalada, con esto no, yo conseguí que nos costó un montón, que luego es sencillo, pero buscar la manera de que con tu código QR de tu móvil, como el que vas al restaurante, lo pongas y sin tener nada de ajedrez veas la partida en movimiento y he conseguido que gente que nunca ha visto ajedrez, niños, les haga gracia poner su móvil y mira cómo se mueve la partida, bienvenidos, bienvenidos a ese primer contacto. Muy bien, pues una vez hecho el inciso este sobre el libro, vamos a ir hablando, vamos a ir siguiendo y bueno, después de Petrosian nos vamos a... pues yo creo que Anán escogí, Anán que, bueno, pues es el ajedrecista de mi libro, el campeón que más cuadros tiene míos, pintados por mí, él tiene dos en su poder, espero que no se haya desecho de ellos, están los dos que están en, el que está en mi poder en Acuarela, el que está en Caja Canarias, en el club de ajedrez de Tenerife y luego en Marcelino Sion me encargó para entregarles en el... como retrato, en el magistrado, que ya te lo contó en su día, pues estaban Anán, Gelfan, Esipenco y el que está ahora imparable, que le felicito desde aquí, Jaime Santos, que está ya por... es que desde que le he pintado no ha perdido nada, o sea, un día que habló del Leóncho y ese día perdió y le dijo, Leóncho, no vuelvas a hablar de mí, que cada día que hablas de mí esporádicamente pierdo la partida. Ese es al revés, es un Leónes con orígenes vascos porque su madre es de Irún. Ah, mira, pues eso no lo sabía yo, tenemos amistad y además le digo, tío, porque tengo ilusión de pintar, porque se me han acabado los campeones, ahora te sigo con esto, los de más de 2750 de Loyelanda ahora hay por los 2600, 700 o tal, y le digo, bueno, mira a ver si llegas y estás en esta colección, igual que tengo intención de pintar a los campeones sin corona, o quizá ampliar las mujeres importantes, que ahora me ha surgido algún, alguien que me ha dicho algo por ahí y que seguramente sea el primer proyecto que acometa, ¿no? Vamos a hablar de Ana, antes de que se nos olvide. Eso, y sin más, bueno, pero ahí, y entonces a Ana se le entregó esos que estaban, que gustaron muchísimo como trofeo, pero luego yo había pintado para enseñarles otros formatos que hago en 10x10 que les gustaron mucho pero no les encajaban para el magistral y yo tenía pintado a Nan con su caballetito y con su, espera, voy a enseñar cómo es el formato, aquel era, este son 7,5x7,5x10, aquel eran 10x10, pero con su caballete y tal, bueno, por ahí hay alguna foto también. Entonces, se lo regalé y tengo una foto con él, con mi libro y con el, y entonces, es el de los campeones a los que yo ya les he pintado, ya le he pintado cuatro veces y luego me encantó, aparte de que su fecha de nacimiento es el mismo día del cumpleaños de mi hija y hace que lo recuerde mejor, un año menos que yo, del 69 y que parece extremadamente joven, o sea, nadie le echa esa edad así a la vista, está muy joven, pero no solo a nivel físico, es que resulta que yo cuando le empecé a pintar me decía, no, es que este es muy mayor para estar en la élite de los 10 mejores del mundo, pues esa semana ganó un trofeo de rápidas en Estados Unidos y entonces dije, lo que se me ocurrió fue hacerle ese reloj de alineano derretido en su hombro como un guiño a eso, a, ¿qué pasa con los de nuestra edad? ¿Eh? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bonito, muy bonito, sí, la verdad es que es muy expresivo. Y mirada con gafas, varios de ellos tienen gafas y eso es un un hándicap añadido al pintor, conseguir esa transparencia, conseguir y una alegría muy grande cuando consigues esa mirada a través de unos cristales. Muy bien, sigamos, sigamos adelante y nos acercamos más a lo que es la actualidad. No quería dejar pasar el que hice, el primero que me encargaron, el que está que todavía campeón, ya parece que por poco tiempo porque se ha negado a competir por revalidar su título, ¿no? Entonces, Carson, y ese es el único que está distinto de tamaño. Luego, porque fue el primero que hice, era para poner cúnico en ese club y entonces se me ocurrió, me quería lucir y no me importaba el trabajo y entonces hice cuatro retratos en uno. Y entonces está, como ahí podréis ver, me imagino que se está viendo, el Carson Pensativo, yo le había conocido, me había hecho una foto con él, lo cuento la anécdota en el libro, del mal humor aquel día, estaba discutiendo con su padre el día que yo le conocí aquí en el campus y bueno, tengo ese recuerdo, que también ahora que he estudiado sé la presión que tienen a esos niveles, lo entiendo perfectamente toda la gente alrededor, la concentración que les exige, o sea, desde aquí, lo primero es que conozco el esfuerzo y lo respeto, pero bueno, yo en aquel momento y luego me encantó que fuera un tío guapo, que no fuera el estereotipo del ratoncito de biblioteca que está estereotipado de los ajedrecistas, el inadaptado o esto, o sea, me parecía un tío que ganaba casi como Nadal por publicidad y que yo le veía sonriendo en las fotos con las modelos de 18 años guapísimas, quería sacar eso, entonces saqué esa cara niñada, sonriente, relajada. Luego, esa mirada chulita que creo que pues para alguna de las marcas que le pagan de ropa y luego lo que sí quería sacar y fue la que me encantó fue la mirada, yo le llamo, no sé si lo pongo así, mirada asesina a su contrincante, que me imagino que le enseñaría mucho Kasparov en su día, cuando fue su profesor, la mirada esa penetrante y entonces bueno, me hablabas, yo creo que esas cuatro miradas las conseguí, las conseguí con nota, yo ahora veo el cuadro y me parece una maravilla, en oliva. Y luego, me has dicho que elija y he elegido dos chicas también, una, la primera, me parece imprescindible, yo le llamo las imprescindibles, yo la colección de las mujeres como con más, no en sí, campeonas del mundo porque ahí faltarían muchas y bueno, eso tendría que estudiarlo más y hacerlo mejor, que es lo que intento ahora que crezca esa colección, las que me encargaron allí empezó por Judy Polgar, que me parece la leche cuando empecé a estudiar como sus padres las educaron a las tres hermanas de manera distinta al resto del mundo para crear unas genios y lo consiguieron, yo que soy madre me pareció tan difícil, o sea, tan difícil y que te salga bien y que ahora ella diga que no, bueno, que se ha perdido unas cosas pero que hagan a otras. Esa admiración de que estuvo, no sé si octava, yo creo que octava del mundo, además el ocho es nuestro número, tú hablando así en prima me decías que a lo mejor llegó a séptima, puede ser, lo tendría que tener pero no es relevante para esto. No es relevante, pero esa admiración de estar en, y como no, la vez que le ganó a Kasparov o ahora cuando ha ganado a Karsen no hace mucho, o sea, eso no tendría que ser noticia, pero sí que es cierto que como hay menos, porque yo sí que sigo diciendo no somos distintos, o sea, somos muy distintos los hombres de las mujeres, pero en la diferencia lo que hablábamos es que evolucionamos antes, entonces a lo mejor te marchas antes de las chavalas, dejan de jugar antes por esa madurez y entonces la cantidad de mujeres que siguen en la élite por lo que es, por el sacrificio que supone, pero bueno, igual que directivas de empresas, pero no porque seamos mejores o peores, o sea, yo creo que somos individuales y hay buenos, hay malos, ojalá por ser mujeres fuéramos mejores en algo, no, o sea, es el esfuerzo, es la capacidad, lo que pasa que sí que es cierto que en principio hay menos y por estadística llegan menos al final, pero yo creo, de hecho leí una entrevista esta semana de Judy Polgar que decía, para cuándo una campeona del mundo y decía, no, para mí será una victoria cuando estén cinco entre los 20 mejores del mundo, no es relevante que sea la campeona porque, bueno, si es una sola campeona y no hay más mujeres ahí en la élite, evidentemente no es el objetivo solo, estaría bien como referente, pero sí. Yo no descarto que salga una genia igual que ha salido Carson que he visto hoy, hay muchísimos buenos, pero yo sigo pensando que está un escalón por encima, entonces, pues puede haber, pero claro, para eso se tienen que dar muchas circunstancias y que luego dediquen su vida al ajedrez, o sea, es imposible estar en la élite sin vender tu vida al ajedrez y olvidarte de otras muchísimas cosas. Yo eso lo tengo clarísimo. Entonces, ¿quién quiere sacrificar? Bueno, pues o a la danza o a cualquier cosa que quiera ser ahora el uno del mundo o al tenis o entonces, bueno, hace falta esas cualidades y luego ese espíritu de sacrificio y otras muchas cosas, pero no descarto. Entonces, mi homenaje hacia ella, su doble mirada porque me parecía, no sé, yo creo que era una forma de admiración y de que ella como que lo ve todo, y luego también cuando aquello se había retirado un poquito para ser madre y está en otras competiciones, no sé, esa inteligencia también emocional que yo le veía, bueno, mi máxima admiración. Lo que es importante como persona es súper inteligente, eso no cabe la menor duda, pero es evidentemente que ella ha elegido sus tiempos y ha elegido su vida, ha podido elegir y eso es muy importante, lo que tú dices, hay quien dice, joder, ¿cómo lo deja por ser madre? Es su elección, es su elección y hay que respetar y valorar. Hay gente que ya lo ha ganado todo. Sigamos. Bueno, entonces estábamos hablando de Judy Polgar, estamos hablando de que es una persona súper inteligente, súper empoderada, que ha salido la única mujer que yo conozco que ha declinado participar en torneos solo para mujeres, que ella dice que es una más y entonces juega con hombres y con mujeres, pero no solo con mujeres, ¿no? Sí, 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 personas, personas... Muy empoderada, eso es. Y entonces, bueno, pues tienen una gran capacidad de hecho, cuando saquemos su participación en el Congreso por la Igualdad de las Mujeres que hicimos en Espoches, en Vitoria, en 2016, la gente se va a sorprender de lo que estuvo aportando. Está el festival de Judy Polgar que se organiza en Hungría, en Budapest, que es un festival que llega como si fuera una feria, una feria de muestras incluso, es fantástico, todo Budapest... La fiesta del ajedrez, ¿no? La fiesta. Es fantástico. Es fantástico. Eso, la fiesta, que sí, los que van allí a sufrir y van a entrenar, pero el resto que lo disfrutemos, que puede ser muy divertido. Es un festival, realmente, de hecho, hay incluso, bueno, pues a las noches se hacen, te comenté el otro día, creo recordar, ¿verdad? No, no, lo he puesto por el año que viene, el año no me da tiempo, ni esto, pero si el año que viene esto va así, me intentaré ir de espectadores y de disfrutarlo, porque sí que me estoy dando cuenta que la de cosas que no sé, lo ignorante que soy. No, es que todo no se puede saber. Bueno, nos vamos a la última de la que configura el ocho mágico. Esta me encanta, esta me encanta. No la conocía cuando me la conocía. En el retrato parece una escolar, Una estudiante de escuela ahí, ¿no? Tiene un poco... Bueno, debe ser más o menos en la época... Ya se ve que la cara es un poco mayor, pero lo que es las pintas, un poco... Sí, bueno, esa foto es muy conocida de internet. Es que no había más, es más, de hecho yo después de pintarla, porque no pinté toda la colección, esa fue casi de las primeras. Y claro, la persona que me la encargaba me ponía a los que él pensaba, entonces tanto a Maya Chiburganiche como a Nona Gambrindas-Bili de la que estamos hablando son amigas de Chelu, conocidas, ha coincidido, una es georgiana, las dos yo creo, que por eso le ha ganado esto a Netflix, que es que ahora ha sido tan famosa. Y de hecho, la última vez que estuvo Chelu compitiendo en el campeonato del mundo de mayores de, coincidió con ella, de hecho tengo que buscar esa foto porque le hice una foto, pero es lo que a mí me parece ahora que he visto, que ha sido una mujer dedicada al ajedrez con fama malhumorada y la simpatía no debe estar en sus cualidades, pero aún así totalmente admirable y ahora o ha cumplido o va a cumplir 81 y en aquello quedó campeona femenina, o sea, bueno, ya sabes tú que se compite todos y luego, pero que con esa edad de mayores de 65 esté ahí y luego ahora ha saltado, que era por lo que yo que me parece que para los que escuchan esto es algo, salirnos del ajedrez puro y duro, o sea, las anécdotas, lo que nos puede interesar al ciudadano de a pie como que le ha ganado a Netflix, pues no le ha ganado porque no ha llegado al final a terminar el juicio, han debido hacer un acuerdo que al principio le pidió por las buenas que tal y Netflix se puso tontorrón de que no, de que en la serie está Gambito de Dama que a mí me extrañaba porque está asesorada por Cásparo, pero bueno, yo creo que eso no le dieron ninguna importancia en la película dijeron que la nombraban y decían que era rusa, cosa que eso a ella le ofendió muchísimo según están ahora las cosas y lo ha ganado, o sea, lo ha ganado, lo han negociado y otra que nunca había jugado con hombres y está demostrado que jugó en concreto con 49 en ese año que decían en 68 y entre ellos con 10 maestros internacionales o de primerísimo nivel y entonces pues esas cosas me parecen unas anécdotas que no sé, ya te digo, no tiene pinta esta señora de gastarse todo ese dinero alegremente, yo creo que seguirá estudiando sus herederos y estarán encantados, pero, pero, vale sus cojones, o sea, es como fin. Muy bueno, muy bien. Si tienes lo cortas. Es que no sé, no sé, acercar que son personas, el otro día estuvimos con Ruslan Ponomario y decíamos, jo, esto es, esto es para contar a nuestros nietos, o sea, es que yo no me lo podía creer, es que estoy con, no sé, estoy con Julio Iglesias, estoy con, y está aquí, pero es verdad, son personas, y eso me di cuenta con Anán cuando estuvo, que decía, jo, que yo también me quiero divertir un poquito, dejar de tratarme como el campeón del mundo, dejar de venir a pedirme fotos, que yo también quiero estar un rato relajado, entonces, eso tenemos también que aprender como público, a valorarles como personas. Muy bien, bueno, pues, hemos hablado de un poco de las exposiciones, de las pinturas, hemos hablado del libro, ¿verdad? Gracias. Lo que no hemos hablado es, porque hemos entrado muy directo al ajedrez, es algo más de Nistal. Nistal, además de todo esto que hemos dicho, pues bueno, también tiene otras inquietudes sociales, es una persona socialmente muy activa, ¿verdad? Entonces, actualmente estás en una asociación de arte de Bilbao, como adjunta al presidente, el que recordar. La asociación artística Vizcaína ya cumple sus 77 años, de hecho, la quieren nombrar ilustre de Bilbao, se iba a hacer en el 75, nos pilló en plena pandemia, y ahí arrimando el hombro porque es que hacen cosas maravillosas, además gente ya de bastante edad que empezó joven, pero que a nivel de poesía, a nivel de, bueno, de pintura, de lo que, tenemos además que empezar a traer a gente joven que haya renovación y cosas interesantes, las nuevas técnicas, pero bueno, en lo que se puede, porque últimamente estoy tan ocupada que casi solo tengo el nombre y con lo menos de lo que me gustaría. Por curiosidad, creo que hasta te han enviado y te han dedicado a una poesía, ¿verdad? Recientemente. Ay, sí, cuando estuvieron, que encima de eso que te mandan el día que mandas las invitaciones para la presentación y no lo ves hasta dos días después que se podía haber leído la presentación del libro, bueno, la verdad es que me pone así que era como un poco, lo tenía que leer la que lo escribió porque si no es como ponerse flores a uno mismo, ¿no? Y tengo, bueno, pues a ver si hay una ocasión. No sabía que te la mandé por privado a ti, ¿no? Eso me lo has sacado ahora como los buenos periodistas, mira. se llama María José, así que desde aquí si ves la entrevista, María José, que sepas que muy valorada tu poesía, aunque estaba tan ocupada que la estaba en audio. la escuché. Poema para Nistal título Tú entre reyes Entre reyes con sus reinas y peones entre las torres estaban los jugadores que de tus manos nacieran. Los campeones se unieron prestos ante el mismo afán. Juego de ajedrez triunfal, compartirlo fue su sueño. Y aquí los has reunido incitando con tu celo a descorrer ese velo ante reto requerido. Si estaban ya en el Olimpo, nos los muestras como humanos, Nistal, las gracias te damos, están aguantando el tipo. Volviste a insuflarles vida, sus mentes hacia el tablero, la idea va floreciendo, prepara nueva partida. Tu reto ya satisfecho con ese pincel en ristre, ya nada se te resiste, mas pon tu mente en barbecho. Comenzarás ya de nuevo si tu mente inquieta, trota, otra idea te alborota, rauda irás tras nuevo sueño. Hoy, felices te miran ellos, eres tú, su hada madrina. y luego hay un proyecto que creo que ha marcado bastante en tu vida, que aunque ya te estás dejándolo porque no tienes tiempo, te estás enganchando. Sí, pero bueno, que ha marcado una parte de tu vida bastante intensamente, incluso creo que tienes algunas obras, algunas obras dedicadas a ese tema, ¿verdad? Te refieres al proyecto de encontrarte. Sí, del que soy comisaria, comisaria por accidente también. Yo, bueno, yo busco a mi hermana robada, en el tema de beber robados, pues de eso, me habrán visto en algún sitio, porque han sido 10 años de lucha intensa, de hecho, lo has visto, nos recibió el Papa, esa foto, pues ha sido el entreguir una acuarelita al Papa, pues bueno, todas las cosas malas tienen sus partes buenas, y hay luchas que no las eliges tú, te eligen a ti, y puedes o dejarlas pasar de largo, o como hice yo, meterme de cabeza, pues con un coste personal grande, familiar, pues bueno, es que yo cuando me meto en algo, me meto a tope. Muy bien. Y ahora ha llegado, mira, mañana montamos la última exposición por ahora, yo ya dimití hace unos meses, porque bueno, pues estaba con este, yo no daba más de sí, que hemos estado con la, con el proyecto Encontrarte casi tres años, y con Siendo Asociación, que también pidió la pandemia, queríamos ser escaparate de las asociaciones de beber robados, de todas, y eso va a seguir, de hecho ahora parece que, no es fijo, no puedo decir fijo, pero parece que alguien por fin se va a hacer cargo, y va a seguir tirando de ese carro, para mí sería un gran honor, que lo que hemos empezado lo siguiera alguien, quien fuera, esto está más allá de protagonismos personales, de seguir luchando por la causa, pero bueno, está ahí, entonces en principio se va a hacer, nos habían concedido Hortuella, y mañana tenemos, pero claro, hay que ir desde colgar los cuadros, a preparar el lunch, a saludar a la gente, entonces, yo espero mañana ya tomármelo de una manera más relajada, porque llega un punto, que quieres estar con todo el mundo, quedar bien con todo el mundo, y no, no puede ser, pero, y yo además ahí iba a ser, ayudante de un pintor, que confió, o sea, como intermediaria de los beber robados, que sí que estaba con lucha activa, yendo a todo lo que se movía, en dos asociaciones, Abidna y Charopena, de aquí, de beber robados, y Roberto Zalbidea, le pareció una gran, era un gran pintor de aquí, de bueno, yo le ayudaba, y esto, pero resulta que estábamos a una semana, de entregar los vientos a los pintores, y falleció de repente, ya él, mira, lo recibió el Papa, el 29 de agosto de 2019, vine, estuvimos, además esa semana estuvimos tres o cuatro veces juntos, con el proyecto, con todo, y apareció muerto en su casa, el 10 de septiembre, ahora ha hecho tres años, entonces era, o lo dejamos, sí, fue un palo enorme, yo intento recordarlo con mucha alegría, porque yo le siento aquí, diciendo, tienes mucho talento, te voy a dar el empujón que te falta, porque, digo, empujón, digo, estarás, me estarás viendo desde ahí, estás encantado, del empujón que me faltaba, o sea, aquí me has dejado con este, con este marrón, pero creo que lo hemos hecho con mucha, he tenido unos colaboradores estupendos, lo que pasa que son cosas que llevan un esfuerzo tan grande, tan grande, que, que te vas, que te vas, ya, ya te comprendo, sí, te desgasta mucho, gastando, mucho desgaste, entonces, bueno, no quita que alguien coja ahora el relevo, y luego retomemos, o, porque las cosas que se están haciendo, necesitan un, un escaparate, y ese escaparate, pues, gracias al arte, nos han dado voz en teles, en radios, en, y se nos ha escuchado un poquito, por lo menos, como digo yo, al final se van a salir con la suya, los malos, porque los que estamos buscando, se van pidiendo, y tal, pero bueno, un poquito de guerra, es algo, que yo estoy, como con muy pocas esperanzas, de que, está mal decirlo, pero, han pasado ya tantos años, y, y se va muriendo la gente que busca, y nos vamos desgastando por el camino, entonces, es vale, sí, seguir buscando una temporada más, que al final esto se agota por su propio, y es una, bueno, vamos a ir terminando, entonces, vamos a ver, sobre todo lo que estás haciendo, nos puedes hablar de, alguno de tus próximos proyectos, qué ideas tienes, en este mundo del ajedrez, innovador, de este, que puede enganchar, que podemos conseguir, que haya, por ejemplo, mira, si consiguieramos más mujeres, cercanas al mundo del ajedrez, y por qué no jugadoras de ajedrez, qué proyectos tienes en este terreno? Pues mira, estos días, que no llevo, porque, bueno, pues se ha empezado a conocer hace poco, era el verano, yo además también he tenido un verano, a nivel personal, complicado, y total, llevamos, pues así, como promocionando, y he tenido la exposición 15 días en el Palacio John, se presentó el libro y tal, pues menos de un mes, y me están llegando, o sea, según se va enterando la gente, me están ofreciendo cosas muy interesantes, de hecho, voy a tener que empezar a dosificar, a situarme, a ver cómo se hace en el ajedrez, a pensar un poquito, a tener prioridades, a no perder tiempo, porque claro, para hacer cosas hay que encerrarte, hay que pintar, estando de pendón por aquí todo el día, pues no, no se pintan, o sea, esos cuadros que se ven, sí, muy bien, pero han sido muchas horas de trabajo, es más, y ahora si me dijeran volver a hacerlo, lo mismo, o el libro, no me veo con fuerzas de todo lo que he hecho, y sin embargo, pues me habla alguien, como, no quiero decir todavía cosas concretas, porque no están cerradas, pero sí que, joder, qué bien nos encaja lo que estás haciendo, qué ilusionada se te ve, he notado que no, que en el nivel, en el mundo ajedrecístico que yo tenía miedo, no se han sentido invadidos por mí, porque es cierto que no voy de lo que no soy, hay muchos eruditos, hay muchos, yo lo único que puedo defender es la parte artística, aprendiendo cada día más, y la parte humana, entonces eso como que encaja para adornar en otros grandes proyectos que ya están, y eso es lo que a mí me gustaría, que me hicieran un huequito, y donde pueda sumar, que me llamen, que estoy dispuesta, ayer me decían, esas cinco mujeres, pues bueno, ya no son míos los cuadros, habría que volver a pintar esas mismas, y tener una línea que eso me ha ilusionado muchísimo, yo ahora me voy a ir unos días de vacaciones, bueno, vacaciones entre comillas, pero sí, desconectar un poco, y algunos ratos sin teléfono, que sé que me lo van a pagar unas horas, pero aún así he ido, ya tengo, con gente, pues voy a Canarias, y con gente que vende allí libros, y que puede llegar, y que esté interesado, entonces esos contactos los voy a tener, y esto otro, pues dentro de, pues de los que mueven esto, si les interesa potenciar más el mundo femenino, y yo puedo hacerlo pintando una nueva colección, pues de 15 o 20, pero hay gente que me tiene que asesorar, quién es, y yo si luego estudiármelas, y por qué, y por qué van a estar en esa colección, porque a lo mejor a final del año que viene, se va a presentar, y tiene que ser alguien muy ducho en el tema, y que me diga, esta sí, porque claro, hay cientos, o sea, hay que buscar, porque esa colección, y ya quizá un nuevo formato también, tengo ganas, o sea, ahora ideas tengo un montón, o sea, lo que tendría ganas es de ahora mismo, ponerme a pintar, o sea, quitarme, no quedar con nadie, y coger los pinceles, además que me siento mucho mejor, cuando veo que empieza a salir obra, y ahora llevo unas semanas, que no, que estoy haciendo otras cosas, y no me da tiempo a hacer eso. Muy bien, para despedirnos, ¿querías mencionar a alguien en especial, o algo especial? ¿O es mucho...? Mira, esto se van a enterar, sí, bueno, mi madre no lo verá, pero si lo ve, que la primera edición que salió del libro, se me olvidó dar las gracias a mis padres, y luego me sentí la peor hija del mundo, aunque eso, entonces esto de dar las gracias, pues jo, a todo el mundo que ahora está... Pues a tus padres, a tus padres está muy bien, me gusta. Sí, sí, porque, sí, de alguna manera, incluso aunque sea eso, han forjado esa manera de ser, de una manera o de otra, y entonces ahí me olvidé, entonces ahí lo compensamos, ¿no? Ya la segunda edición, ya está, ya lo añadimos, que además nombraba a mi suegra, no te lo pierdas, pero es que en aquel momento era, basta que están ahí, y las veces que lo... Y ya cuando salieron los primeros libros, y digo, anda, pero si... ¿Cómo se llaman tus padres? Padres Pedro y Concesa. Ajá, ¿y la suegra ya que hablamos también? Cloti, Cloti, que eso me ha apoyado un poco más, aunque bueno, es como, ay hija, es que, con todo lo que tienes, es que, fíjate lo que me dice mi suegra, es que vas a acabar mal, ¿eh? Vas a acabar mal, es que con este, este trajín que te traes, para ellos es, y eso que ella es una mujer, que se ha superado a sí misma, bueno, esa generación se han superado a todos, pero bueno, ¿tú no por qué? Si tu marido se acaba de jubilar, ¿por qué no estás más tranquila? Y ojo, es que ahora estoy efervescente, es que yo creo que es el momento, y si me dan cancha y está gustando, y Cloti, ¿no lo entiendes, que quiero superarme a mí misma? Y dice, sí hija, sí, yo creo que haces bien. Cloti, cuando veas esto, que fue tu cumple, 90 años cumplió esta semana pasada, que precisamente, como estén en la exposición, Soriona, desde aquí, y tengo que ir, lo tenemos que celebrar, mi marido sí que fue, pero yo tenía aquí la exposición colgada, y algún otro tema por aquí, por Bilbao, y me quedé, y la feliciste en la distancia, pero tiene 90 años muy estupendos. Pues muy bien, aparte de enviar un saludo, muy fuerte a tus padres, suegra, tu marido, mi hija, no te olvides, que aunque no quieres saber nada, de mi hija. Escucha, lo que decía, lo dije donde Divis, cuando me entrevistó, y digo, ¿sabes cómo le llaman en casa al libro? El puto libro. Eso lo dices, y me he pasado, digo, pues es que, es verdad, cariñosamente, pero es que es verdad, tú lo sabrás en casa, lo que nos tienen que aguantar, cuando nos ponemos en esta etapa creativa, que todas las horas son pocas, y ahora voy, ven a esto. Yo por lo menos me vuelvo obsesiva cuando tengo algo, y convivir con eso sé que no es fácil, tengo que empezar a dosificar y a dejar momentos de apagar, lo que pasa es que es tan difícil apagar la cabeza. El día además solo tiene 24 horas, desgraciadamente, no hemos conseguido ampliarlo. Las llenaríamos todas, las llenaríamos todas. Sí, sin duda alguna. Pero bendita ilusión, la ilusión no se compra ni se vende, y que algo te dé ilusión, yo estar... Y motivación, motivación de vivir, que hoy en día hay personas muy famosas que dejan de acompañarnos en este mundo precisamente por falta de motivación. La motivación es la clave de la vida, ¿verdad? Es la... No, yo creo que ya lo último que te voy a decir relacionado con el ajedrez, déjame este huequito. Yo he visto ahora gente que el ajedrez y en esto les está, igual que otras otras cosas, les está ilusionando, porque sí que es cierto, fíjate, pues yo en este mundo en el que me he movido de beber robados tan trágico y tan... Es que como no desconectes un poquitín de la realidad y te evadas en lo que te guste, alguien puede ser cocina, alguien puede ser ajedrez, alguien... Lo que sea. Es que... Pero si van a apretar el botón rojo, pero si... La guerra de Ucrania, pero si... Es que la inflación económica, es que como te metas ahí y no desconectes un poquitín y entonces, bueno, yo animo a todo el mundo que... Pues uno será una cosa, pero el que le atrape un poquito el ajedrez es lo malo, que a veces se convierte en que te atrapa. Bueno, pues... Siguiendo el consejo de Nistal, Mayorga, os aconsejamos apuntaros a pintura, apuntaros al ajedrez, así pintaréis con cabeza, además de con arte, y tendremos, pues como tenemos a Nistal, una persona que además se anima a escribir un libro, un libro que yo creo que aporta cosas al mundo del ajedrez. Muchísimas gracias, Nistal. Estoy atrevida. Perdóname y permíteme que te llame Ana, pero esa gran mirada de Ana, pues que es un reflejo también de su alma, igual que ella ha sabido transmitir el alma de estas grandes figuras del ajedrez a través de su pintura. Muchísimas gracias a todos por atendernos. No olvidéis suscribiros al canal y darle al like. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, me has emocionado. No se ha podido decir más bonito. Gracias. 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 Gracias.